El tramo Hoy 24 de enero la iglesia recuerda a San Francisco de Sales. Nació en el castillo de Sales en Saboya el 21 de agosto de 1567. Desde niño manifestó una tendencia a la ira contra la cual luchará 19 años hasta convertirse en un hombre sereno y paciente. Eran tiempos de la revuelta protestante y un día llegó a su castillo un calvinista. Era tal su indignación por la presencia de este hombre que se fue al corral de las gallinas y comenzó a gritar y a tirar palazos por doquier ocasionando un gran alboroto. A los 14 años Francisco fue a estudiar a la Universidad de París que con sus 54 colegios era uno de los más grandes centros de enseñanza de la época. Fue matriculado en el colegio de Clermont dirigido por los jesuitas y desde el principio fue guiado por su director, el padre Diagué. En este tiempo tuvo muchos escrúpulos respecto a su salvación, perdió el apetito y ya no dormía. Dios le permitió que un día rezando ante la Virgen se le aclarara el espíritu y volviera a tener paz en su corazón. Esta prueba le sirvió mucho para curarse de su orgullo y también para saber comprender a las personas en crisis y tratarlas con bondad. Luego se fue a Padua a estudiar Derecho y también Teología. Su padre ya quería casarlo, pero Francisco había madurado su intención de consagrarse a Dios siendo sacerdote y así se lo dijo a su padre. La oposición fue durísima y gracias a que fue nombrado para un cargo eclesiástico importante, el padre cedió y a los seis meses fue ordenado sacerdote. Regiones enteras se habían vuelto calvinistas, sobre todo en una llamada Chablais. Allí Francisco desplegó todos sus dones para poder hacer volver a la fe católica a los habitantes de esta región. En la ciudad de Tonón quedaban apenas unos 20 católicos a quienes el miedo impedía profesar abiertamente sus creencias. Francisco entró en contacto con ellos y los exhortó a perseverar valientemente. Manifestando una gran caridad y respeto, fue logrando muchas conversiones. Lo intentaron asesinar en dos ocasiones, pero gracias a Dios se salvó de morir en ambas. Escribía panfletos en los que explicaba la fe y los errores de los calvinistas y en las noches los distribuía por debajo de las puertas. Y gracias al éxito de su misión, San Francisco de Sales fue ordenado obispo de Ginebra y residió en Anési, donde él mismo impartía el catecismo. Los pobladores lo querían por su generosidad y caridad. En su tratado del amor de Dios escribió La medida del amor es amar sin medida y vaya que supo vivir lo que predicaba. Con su dirigida, la futura Santa Juana de Chantal funda la Congregación de la Visitación en 1610. Escribe la Introducción a la Vida Devota, libro espiritual que hasta hoy en día es un clásico y que ha sido editado en muchos idiomas. Su salud fue tornándose frágil, sufrió una parálisis que lo dejó propostrado. En su lecho repetía, Puse toda mi esperanza en el Señor y Él me escuchó. Oyó mis súplicas y me sacó del foso de la miseria y del pantano de la iniquidad. Este gran santo expiró dulcemente a los 56 años de edad el 28 de diciembre de 1622 en Lyon. Encontraron que su hiel se había convertido en piedrecitas, señal de los esfuerzos tan heroicos que había tenido que hacer para vencer su temperamento tan inclinado a la cólera y al mal genio y llegar a ser el santo de la amabilidad. San Francisco fue canonizado en 1665 y en 1878 el Papa Pío IX lo declaró doctor de la Iglesia. ¡Gracias por ver el video!